¡Hola, vecino! ¿No te molesta que te vea mientras cambias las baldosas del patio, no? ¿Cómo ahora no se puede ir a ver las obras a la calle? Oye, a ver si te vas a encontrar con alguna sorpresa. A veces cuando uno se pone a hacer obras, ya se sabe, se puede encontrar uno con algún resto con historia o algo así. Esa de ahí te está quedando un poco torcida, ¿eh? Porque, como te iba diciendo, el otro día, bueno, fue a principios del siglo pasado, pero una conocida de Pontevedra, haciendo una obra en su propia casa, se encontró una lápida con inscripciones judías. No mujer que no le molesta, que así está entretenido. Y en la fábrica de tabacos de Acoruña les ocurrió algo parecido. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque fui a una charla del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que anunciaron en el hogar del jubilado. En ese centro del CSIC, investigan en varios campos de la historia, pero yo fui a la charla sobre las evidencias de la presencia del pueblo judío en Galicia. Oye, tú no eras de Tui, y no sabes que allí, en la misma catedral, se encontró un candelabro hebreo, grabado en la piedra. Ese cemento te está quedando un poco seco, yo le echaría un poquito más de agua. Fíjate qué casualidad, estuve en la ciudad de la cultura en Santiago, admirando la Biblia quénico, que es una joya de la ilustración y el arte judío escrita en Galicia. Acuérdate de limpiar las manchas de cemento, que luego se secan al sol y no salen. Sí, sí, la escribieron concretamente en Acoruña. El autor lo deja bien claro en el colofón del libro. Se ve que antes de la expulsión de España, en el siglo XV, la comunidad judía tenía una gran importancia en nuestra tierra. ¿Qué te parece interesante, eh? Que sí, que sí, que ya voy. Bueno, te dejo tranquilo, que tengo que ir a tomar el medicamento. Hasta la próxima píldora de SIL de Conocimiento.